¡Buenas! ¡Buenas y santas! ¡Qué bueno volverlos a ver! Siente, compadre, y déjelo ahí quieto, lejito. Eso, hoy vino buena audiencia. Bendito a Dios. Sí, señor. Doña de mamado trozo, allá la veo. Ella viene, ella siempre viene, sí, señor. Ella siempre viene, ¿no? Sí, señor. Y ese gordito del frente, que tiene un cuerpo hasta extraño. Yo sí le doy de comer, pero no le presto el baño, sí, señor. ¡Ay, compadre! ¡Ay, don Chumillo! Sí, señor. Hablando de comida. Compadre. Le cuento que hablando de comida, tuve yo haciendo, pues, ya un curso de eso de chef de culinaria. Usted es bueno para la culinaria, ¿no? Usted es avispado, compadre. Sí, señor. Y aprendí jodas de los huevos. O sea, aprendí, por ejemplo, que los huevos, los huevos estrellados vienen de España. ¡Uy! Sí, señor. Los huevos beneditinos vienen de Nueva York. ¡Ay, bueno! Los huevos de Francia vienen de Alemania. ¡Ole, compadre! ¿Y el huevo duro? Ese viene del Viagra, me imagino, sí, señor. Debe ser, sí, señor. Pero usted salió de buen comer. Usted come más que un sabañón. Come más que hijo de muchacha por día, ¿cierto? Bendito a Dios, sí, señor. Yo como muy tranquilo en la casa y como muy tranquilo en la calle. ¿Es de buena digestión? A yo me hicieron jueves la bacetomía. ¿Y a qué? La bacetomía. Ah, le quitaron la génovas. A mí me durmieron, yo no sé qué me quitaron. Ay, me hizo acordar usted o yo allá el compadre Milton, allá en el Tolima. Ay, es que es buena gente, el muchacho. El médico dijo, toca quitarle las génovas para limpiarle el escrito. Es que se llama... El escritorio, ¿verdad? Sí, el escritorio ese que uno tiene allá. Dijo, toca quitarle las génovas a Milton. Ay, eso. Y lo durmió y se las quitó, las puso así en una repisa. Para hacerle mantenimiento. Sí, para hacerle mantenimiento y limpiarle allá el escrito. ¿La valvulina? La vacilio, lubricarle y todo eso. Sí, señor, sí, señor. Puso las dos génovas ahí en una repisa y vino el maldingo gato y se jartó una. Ay, buen primor. ¿Se manda y no con una? No, se jartó una el gato. Y el doctor preocupado, yo que le pongo, dijo, muestra, a ver, había una bola de cristal. Dijo, no, eso es muy pesado. Claro, lo deja escuadrado. Y dijo, la cabeza de panadero, no, eso está muy grande. Sí parece, ¿no? Sí parece. Oiga, y al fin, ¿qué le puso? No, y el doctor dijo, yo ahora que le pongo ese vergajo gato y el man ahí dormido. Claro, ¿y qué tal que despierte? ¿Encontró en un frasco una cebolla de esas socañeras? Uy, de la cabezona. Sí, señor, pero chiquita. Sí, chiquita, no tan chiquita. Apenas para tamaño y llegó y se la mandó ahí lo coció. Ole, pero recursivo. Sí, señor, ya, profesional, claro. Sí, señor. Como al mes el operado volvió en del doctor. Claro, hacían las controles. Y el doctor le dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue con la limpieza, con la operación? Dijo, bien, doctor, me ha funcionado bien, sino que hay un problema. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Dijo, cuando la señora se acerca, por allá le agarra una lloradera, ¿sí es, señor? Ay, compadre. Oiga, y entonces a usted le quitaron la Genovance. No, pues no acepto. O sea, que usted quedó como esas pistolas de paintball. ¿Cómo así, no? Mancha, pero no hace daño, ¿sí es, señor? Compadre, compadre. Muchas gracias. Un aplauso, Genovancito. Compadre, despídase de este público tan bonito y después sigue hablando bien de mí. Ese señor se parece a picada de asadero. ¿Cómo así, no? Mucho buche, mucha carne y chorizo coctelero. Una bequita, sí. ¡Bien! ¡Ya esto podemos! ¡Venga por acá! ¡Bien! 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 ¡Bien!